¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Ximena Kanda y sean bienvenidos a su programa Mucho de Frayers. En este programa van a hallar variedad de temas, todos girando en el círculo de lo que es el movimiento del hip hop. Vamos a tener la sección de entrevistas en donde ustedes van a poder comentar a quién quieren que entrevistemos, ya sean músicos, ya sean bailarines, ya sean artistas del graffiti, va a haber variedad. Ustedes van a poder acá tener la libertad de decir a quién van a querer que entrevistemos y ahorita en el programa cero no vamos a tener entrevista, pero grabamos anteriormente una con bufle en la cual ustedes van a poder estarla checando en las redes sociales de Burrito Mood. Así que tienen que echarse toda la entrevista para que al final chequen la sorpresa que hay en esta. También vamos a tener la sección de micro abierto en la que ustedes tienen que estar muy atentos a las redes sociales tanto de Burrito Mood como a las mías, ya que si eres un artista emergente que estás buscando difusión, nosotros vamos a andar en los lagos grabando al talento. Así que si tú quieres difusión, checa en nuestras redes sociales para que te vayas a trepar a los lagos los días que vayamos a estar anunciando que vamos a grabar. También vamos a tener el top 5 de canciones para debrayar, en la que ustedes también van a poder comentar al artista y a la canción que quieren que esté en el top 5. Así que bueno, nosotros los vamos a escoger, a ustedes les toca comentar. Y también vamos a tener la cartelera con los eventos más chidos que se van a llevar a cabo en la zona para que no se queden sin plan. Así que estén atentos a este su programa Mucho de Braille. Ya estamos acá en su sección de Mucho de Braille que es el top 5 de la semana con las 5 rolas con las cuales vas a te braillear. Y en el top 5 nos vamos nada más y nada menos que con Aragreen con su canción Serpientes y Escaleras que es su más reciente lanzamiento. Esta canción es una mezcla de rap, de reggae, que te va a hacer acá bailar y te va a hacer recordar el por qué ya no tienes que regresar con tu ex. Así que vámonos ahora con Aragreen. Una vez regresando de esta rolita con Aragreen nos vamos a nada más y nada menos que al top 4 que es una canción de Alan Oskanga con Jan titulada Buenas Tardes. Es una canción que acaba de salir justo en esta semana. Una canción llena de muchas buenas vibras y que nos recuerda el por qué es importante luchar por nuestros sueños y tener presente de que uno es chingón y de que la va a romper. Vámonos con Alan Oskanga y con Jan. Regresando a esta rolita que es un rap bien alegre, vámonos al número 3 que es nada más y nada menos que tocado por Dios con el chulo santo. Una rola que también nos habla de que a huevos somos chingones, nos tenemos que sentir chingones y hay que creérnosla y sentirnos bendecidos. Y como dice la rola, tocado por Dios. Vámonos con el chulo santo. Y ahora vámonos con el número 2 que es Contrastes de Miguel Miranda. Acaba de estrenar video justo esta semana. La rola del video está padrísimo y la canción mucho, mucho, mucho más. Ahora sí que Miguel Miranda nunca decepciona y siempre nos trae muy buenas propuestas y contrastes. No es necesito de esto. Así que vámonos con Miguel Miranda. En el último de esos días abrió paso a indiferencia. Abandoné a mi persona y a buscar algo mejor. Pensé si hace unos meses había sentido alivio al levantarme de la cama. En los actos más sencillos parecía que había hallado el verdadero sentido. Al despertar por la mañana la grandeza de estar vivo. ¿A dónde fue mi sonrisa? ¿A dónde mi alegría? Sin saber cuándo... Regresando de esta canción que nos hizo meditar y reflexionar acerca de nuestros actos y de nuestras acciones. Vámonos nada más y nada menos con la canción Alcredora al Top 1 en esta sección de canciones para debrayar. Y vámonos hasta el puerto de Veracruz con Andrea Laxmi y su canción Lejos de Ti. Una canción que te hace valorarte y ya no dejarte que te haga cualquier cosa a un plano de cinco más o una de cinco. Así que bueno, vámonos con Andrea Laxmi y esta canción que neto está muy, muy, muy buena que aparte fue grabada acá en la ciudad de Los Flores y la tienen que escuchar. Vámonos con Andrea. Que mi intención no fue lastimarte El lastimarte Ojalá no te conozcan otras vidas con esta fue suficiente Yo no fui quien te buscó reemplazo en menos de dos meses Y sí, sí, sí Hoy no viste a verte actuar así pero entendí que lo nuestro no significó para ti Ya ni siquiera sé qué parte fue real de todo esto Con mi despedida Banda, ahora vámonos directamente a los eventos para debrayar con flyers que te estaré mostrando por aquí a continuación porque bueno, estos son los eventos que Jimena Kanda te recomienda a ti para que vayas. El primer evento se va a llevar a cabo el día sábado 8 de abril o sea, mañana y va a ser un evento que está organizado por Santa Ana Este evento va a ser en Mitra que está en Halitik y pues bueno, este es un evento en el cual va a estar DJ Cristo DJ Anto DJ Reyes 51 y va a ser un evento en el cual va a haber cover de 50 pesos y va a ser un DJ set que se va a llevar a cabo desde las 5 de la tarde y va a culminar por ahí más o menos de las 12 de la noche así que no se lo pueden perder para que vayan a bailar. Ahora para este segundo evento va a ser este miércoles 12 de abril a partir de las 8 y media de la noche en el Teatro J.J. Herrera va a ser acá un evento para echar la casa por la ventana y creemos que voy a estar yo voy a cantar en este evento se va a presentar desde el puerto de Veracruz mi queridísimo amigo Akeda Octavius también va a estar la chica zacatecana el talento que trae acá la chispa que está y esparza y también como de que no Hans Landa con quienes voy a estar yo cantando así que si me quieren ir a ver si por ahí tengo un fan que me quiere llevar rosas al evento pues va a ser bienvenido ya se lo saben 50 pesos el cover vamos a rapear vamos a rockear un poquito con los chicos de Hans Landa a ver de todo un poco y va a ser un eventazo así que por allá nos estamos viendo este miércoles 12 a partir de las 8 y media de la noche recuerden Teatro J.J. Herrera tenemos una cita por allá ahora para finalizar esta cartelera nos vamos a celebrar el tercer aniversario de Voodoo Mama que se va a llevar a cabo este sábado 15 de abril como de que no sábado 15 de abril recuerden es una pool party va a ser un trip acá como chill como para pasarla a gusto acá el tecno ya saben lo que caracteriza a Voodoo Mama y a sus eventos así que ya se lo saben sábado 15 de abril tercer aniversario de Voodoo Mama aquí en Jalapa y ya para finalizar por fin ya todo esto ya todo esto que anunciamos ya todos estos eventos recuerda que si tú quieres que mencionemos tu evento chulo que lo patrocinemos y si quieres que vaya yo me tienes que mandar un consejito diciéndome que día va a ser para que lo digamos lo anunciemos en esa tu cartelera de eventos para de braillear banda esto fue todo por el programa número cero de Mucho de Braille estos programas van a estar saliendo a la luz los miércoles este va a salir un día viernes viernes santo bendito pero pues le van a estar subiendo todos los días miércoles recuerden que si quieren anunciar su evento si quieren salir en el programa si quieren salir en el micro abierto escribirme a mi en mis redes sociales o a las redes sociales de Burrito Mood recuerden seguir a Burrito Mood en todas sus redes sociales a mi también Jimena Kanda en todas mis redes sociales y recuerden si me ven en la calle si me ven en un evento tiran una foto y regalen unos de aquí en todas mis redes sociales y regalen unos de aquí